Barritas, pero en chiquito. ¿Me pasas mi café, por favor? Bon appétit! ¿Has probado francesas? No, nunca. No, no creo, no me acuerdo. Tengo una amiguita que su novio es francés y hace repostería. Hoy vas a probar francesas. ¿Estás listo? Estoy lista. ¡Sí! Orangina. Se parecen a unos refrescos de México. A barrilitos. Bueno, mira, me gusta la botella. Mira qué bonita está la botellita. Está muy graciosa el color. Pero mira qué bonito, qué bonita, qué bonita botella. ¿Cómo se dice salud en francés? Bon appétit! Sabe a mandarina, pero está agrita. Está como agridulce. It tastes like orange juice with a little bit of champagne. No alcoholic champagne. Uh-huh. Really good. It's like lemony. Is it orange? I don't know, but it tastes like lemon. More like a little bit of a lemonade, but it's good. Tiene buen sabor. Está refrescante. No está muy dulce. Y este, um, le sentí su sabor a, uh, mucho a mandarina. ¿Me pasas el champán, por favor? Oui. Oui. Hoy. No como. Mi parlez-vous francés. Sí. Sí. Sí, we can find them here in the U.S. Nice. For parties, they look cute, too. Y esta no. Esta está muy refrescante y el dulce muy bajito. Even the bottle is really nice. It's a winner. So, would you try this again? Definitivamente sí. I love it. I love it. Biscuit français, frambuesa bien. Qué bonito. Miren. A las barritas de fresa. Muy bonito los colores, este, um, bien vivos. En la galleta, mira, este, qué bonita y qué risueña. Oh. Está, este, muy dulcecita. Sí sabe a las frambuesas. Bien, este, bien marcado el sabor. Ah, no está muy chiclosa porque muchas veces esta mermelada se te queda pegada en los dientes. Bien doradita. La mermelada, bien buena. Están muy ricas las, las galletas francesas. Lo si se te atora, te lo bajas con tu barrilito. Mm-hmm. Miren, aquí ya tenemos una combinación, eh. El snack, perfecto. Las compraría con un cafecito, un tecito. Muy bueno. Me llevan, por favor. Quiero ir a seguir comiendo y probando más. Pine sap hard candy. Pues parece de esos mentoles cuando uno trae tos que chupas de estos dulces. Mira qué bonito, tiene una carita ahí. Mm. Mentol. Ay, parece de ese ungüento de un tal. Tienen ese sabor así fuerte. Sientes el sabor a pino, al... Bien fuerte. Son interesantes, eh. Yo pienso que sí lo usan cuando te duele la garganta o tienes tos. Tan amargocitos. Pues se me hace que no. El color es como la corteza del árbol. Es un sabor fresco, amargo, dulcecito y, este, como a madera. A mí me gustó por, sobre todo por eso. Hola, amigos. ¿Ya están suscritos al canal? Si no, ¿qué esperan? Suscríbanse a mamá. Lula Barquet de Lulustrawberry. Barritas, pero en chiquito. Mira, son como unas lanchitas, eh. Mira, con mermelada, con dulce adentro, eh. This would be perfect when I play tea with my niece and that would be just perfect like this. I see if it tastes good. Nomás aquí se siente así medio durito, pero está bien porosito por dentro. Uh, qué buenas están. Esta está suavecita toda. Sí está un poquito crujientita de arriba, pero por dentro está muy suavecita. Bread is soft, not hard. En tu cafecito. ¿Me pasas mi café, por favor? Y la fresa, la mermelada de fresa, está bien rica. And the strawberry, it's like a strawberry jam, but not too sweet. Muy bueno. Está muy rica la galleta. Yes, it passes. Bon Mamun, chocolate, caramel, tartlets. Pues la envoltura muy bonita, así. Hace cuenta finolis, así, le da. Eso es lo que es, una tartaleta, ¿no? Mira la galletita, está crujiente. Y sí, el chocolate está durito, está crujientito, no está flojito, no está como la mermelada. Aquí la galleta está durita, cajeta. Hay unas galletas mexicanas que se llaman florentina, haz de cuenta. El chocolate no está tan dulce. Qué similitud, ¿eh? Increíble. Muy suavecito, está este, está crujientita. Pues como fuimos conquistados por un país tan cercano a Francia, España, pienso que por eso hay mucha similitud como en postres, en comida. Suavecito, es como una pastita. Está bien rica, ¿eh? Claro que sí pasa. Got it. I love chocolate. Mira, así están, están huecos, ¿eh? Where's my tea and where's my coffee and where's my champagne? I see. Y pero hay otro también. Twix. Sabe mucho chocolate, pero no está así dulce. The cracker is very, very, very thin. Esa galletita está bien crujiente. You barely buy it and it's already turned into pieces, which is good. Sí, está bien. El chocolate con café no está muy dulce. When you eat it, it cracks inside. It's like very, very fragile. Están riquísimas. I like that. Pastillo de Vichy. Hasta la bolsita está bonita, ¿eh? Fíjense bien. Luego, luego al abrirse sintió el olor a menta, ¿eh? Ay, huele a mentita. Muy rica. No sé quién está copiando a quién. Pero todo esto yo lo he comido en México. Te las dan cuando vas a pagar la cuenta. En la cuenta te dan las pastillitas. Está como tierrosita, como hace el polvito suelto. Para mi gusto está muy bien, ¿eh? Muy rico que está. Which of these French snacks was your favorite? Todos. This is my favorite right here. Perfect in size and because there's a strawberry gem in there. Would you recommend these snacks? Claro que sí. Disfrútenlos, por favor. Hay que conocer otros lugares, aunque no vayamos, ¿verdad? Pues podemos decir, ahí sí fuimos y los trajimos de regalito. Amigos de Francia, para que se acuerden de mí, me saluden allá. Amigos de Francia, para que se acuerden de mí.